La intención nuestra es hacer un cambio de tecnología en los servicios de servicio inalámbrico, la antenita que nosotros le llamamos 5-7, la antenita blanca de Copetel, por un sistema, el que tengan disponible en el barrio, cercanía, de cable modem o de fibra óptica para tener un servicio de internet, pero no más inalámbrico. La cooperativa está proponiendo esto, está bonificándolo, hasta el 30 de abril es 100% bonificado en materiales de instalación, porque le sirve a la cooperativa recuperar antenas inalámbricas domiciliarias y a la vez le sirve también a la cooperativa conectar más al servicio que tenemos ya instalado en los barrios, que en algunos es cable modem, en otros es fibra óptica, porque unificamos servicio, unificamos mejor nuestro propio trabajo. Además, como también lo podemos comentar, esas antenas que van a quedar recuperadas, disponibles para Copetel, van a ser las que Copetel va a usar en la próxima instalación que se hace en Yorquinco, o sea, tenemos inicialmente ese material disponible para esa obra. Así que también es un gesto solidario del asociado, del cliente, que migre, que cambie de tecnología por fibra óptica o por cable modem, porque nos está dando este beneficio. Ese es el objetivo, la bonificación al 100% es hasta el 30 de abril, el mes de mayo va a ser al 50% y en los meses siguientes va a bajar la bonificación que estamos dando, se está estimulando que la gente se apure a venir a hacerlo, pero sí o sí van a tener que migrar hasta el 31 de septiembre, tenemos tiempo de que la gente tenga las antenas. Al 31 de septiembre va a perder el soporte técnico, el sistema inalámbrico. Solamente va a quedar aquel lugar que no tenga en su barrio, en su tendido, cable modem o fibra óptica. Pero el que lo tenga, para septiembre va a ser reemplazado, pero va a tener que la persona afrontar los gastos. Por eso insistimos que aprovechen las bonificaciones hasta el 30, que es el martes que viene, 100% bonificado, cualquier cambio de tecnología, el cambio de tecnología en cualquier abono y en los meses subsiguientes ese porcentaje baja. Pablo, ¿y qué cantidad de usuarios estamos hablando que necesitan, se necesita que se cambien? Tenemos relevados 300 antenas de 5 o 7 urbanas en condiciones de este cambio de tecnología, arriba de 250 y esas otras que quedan son las que todavía no podríamos, pero entonces, bueno, ese es otro esquema. Con estas 250 casas, servicios, bueno, insistimos, cámbiense, la fibra óptica les va a dar un internet más estable, les va a permitir aumentar el abono y de golpe pasar de un servicio de 25 megas que posiblemente tengan con la antenita a 50, 150, lo que quieran, porque además pueden incluir CENSA, o sea, la persona que hoy tiene la antenita por ahí tiene DirecTV y puede pasarse, disculpen el chivo, pero lo explico así de claro, pueden tener la televisión de CENSA en el mismo servicio de fibra óptica. Con el cable modem pasa lo mismo, el cable modem te ofrece también la televisión. Entonces, bueno, es un beneficio para aquellas familias que tengan la antenita y tomen en serio la bonificación. Bien, entonces, recomendamos que pasen por las oficinas, atención al público, que se informen los vecinos y vecinas que es necesario hacer esta migración sí o sí este año. Sí, a ver, canales de comunicación, venir personalmente siempre es muy bueno, porque se explica claramente, comunicarse al WhatsApp, les pido por favor, después pongan el número de WhatsApp de la atención al público, que no lo recuerdo ahora exactamente, y la otra novedad es la página web, que está renovada y que tiene una oficina, hay un contacto directo con la atención al público, desde la página se pueden hacer algunos de estos trámites, o sea que también aquellas personas que quieran y puedan ganar tiempo, métanse por la página web de Copetel, que tiene un espacio para este tipo de trámites. ¡Gracias!